Bárbara Rey ataca duramente a Colate durante su noche como anfitrión en Ven a cenar conmigo, es un pelota. La madre de Sofía Cristo se ha mostrado muy dura con el empresario y no ha dejado de criticarle desde que ha entrado por la puerta. Colate ha sido el último en ejercer como anfitrión de la sexta edición de Ven a cenar conmigo y lo cierto es que al empresario muy bien no le ha ido. Y es que si bien falete. Gloria Camila y Bárbara Rey han sido los responsables de sacar numerosos defectos al hermano de Samantha Vallejo Nájera, sobre todo ha sido la madre de Sofía Cristo la que se ha despachado a gusto. Por un lado, Bárbara Rey ha comenzado diciendo que de los cuatro participantes él es el más finolis, además de añadir tajante, es un pelota. Estas palabras son fruto de los sucesivos comentarios del empresario hacia cada uno de los invitados que, a juzgar por las palabras de la vedette, eran demasiado mal recibimiento y mala comida. Por un lado, ha criticado que el anfitrión no bajara a recibirla y que tuviera que llamarle por teléfono para que le abriera. Me estaba dejando los nudillos. Ha asegurado Rey para posteriormente descubrir que, para acudir a la zona de la mesa debía subir unas escaleras, algo que tampoco le ha gustado demasiado. No obstante, la actitud del empresario no ha sido lo único que ha molestado a la que fuera mujer de Ángel Cristo, sino que Colate parece que tampoco ha acertado con la comida ni con la decoración. Y es que la vedette ha criticado el excesivo largo del mantel y, por otro lado, cada uno de los platos que Colate ha presentado. La vinagreta de la ensalada le ha parecido demasiado fuerte. El pollo relleno parecía no tener relleno, una situación que ha desatado las risas de los comensales y por último, una parte de la tarta de manzana parecía estar cruda. De manera que, Bárbara Rey se ha convertido en la comensal más exigente y a la vez en la más crítica, junto a Falete, del empresario.